Doña Cecilia Farráis Lorenzo, conocida popularmente como Chila, nace el 17 de abril de 1947 en el barrio de la Cuesta de la Perdoma, La Orotava. Crece en el seno de una familia muy trabajadora, siendo la quinta de seis hermanas, quienes desde muy pequeñas trabajaron incesantemente en la finca El Ratiño, así como en la venta familiar que regentaba su madre. Desde muy niña conoce a Agustín, que ha sido su compañero de viaje durante las últimas cuatro décadas. Fruto de este matrimonio nacieron sus hijos Rosy y Agustín. En 1977 Chila y su marido crean la bodega Tajinaste como relevo generacional a una tradición vitivinícola familiar. Algunas de las cepas que aún conservan fueron plantadas a principios del siglo XX por los antepasados de Chila. Hoy en día, gracias a su esfuerzo, su trabajo traspasa las fronteras nacionales, exportando sus cuidados vinos tanto a diferentes países del continente europeo como del americano. Con los primeros recuerdos que en mi casa siempre ha habido viñedos, siempre en mi casa ha habido bodegas de mis padres. Y luego ya cuando nosotros heredamos, pues esa cosita que hace dos barrilitos de vino, después fue creciendo, pues mira, fuimos haciendo pequeña bodega y en el 79 y 80 pusimos de broma vino en una botella que era con la marca El Ratiño. Bueno, y ahí pues nos empezó el gusanillo este que en el 93, me parece que fue, el 92-93, contaminación de origen, fuimos uno de los primeros del Valle de la Botana que pusimos vino Tajinaste en una botella y hasta la fecha. Hemos ido creciendo poco a poco. Chila aprendió también de joven el arte del calado tradicional, que en las décadas de los 70 y 80 le permitió ganarse la vida impartiendo cursos y viajando por la península e Inglaterra como embajadora de este oficio tradicional tinerfeño. Esta carismática mujer gestiona personalmente todas las áreas del negocio, desde la administración hasta el trabajo de campo, participando activamente en las labores del cultivo y las tareas de la bodega. Tanto ella como su marido han sabido transmitir su vocación por el mundo del vino a sus dos hijos y actualmente el menor de ellos es el enólogo de la bodega, garantizando así el relevo generacional de esta familia. El mercado está así, el mercado te pide cosas. El mercado le lleva una novedad y enseguida quiere probarlo y si te sale bonos, acertaste y quiere, te digo, el mercado te exige a ti muchas cosas. El buen hacer de Chila y su familia y la ilusión que siempre han reflejado en su trabajo a lo largo de las tres décadas de existencia de la bodega han sido reconocidos con más de 80 galardones, regionales, nacionales e internacionales. Pero tienes que tener ilusión en la vida, si no tienes ilusión en la vida es mejor que, tienes que, te digo, tener una ilusión. Y a mí, bueno, y a mi marido, a nosotros nos gusta esto y ya te digo, te ves esta boda, pero es bonito. A esta mujer luchadora y trabajadora incansable le mueve el amor por su viña, que durante tantos años ha animado con esmero, arropándola con el canto de sus isas y folías. Cuando estás cansada te pones a decir, dice que la vida es triste si no se vive feliz. Y yo a veces me pregunto, entonces, ¿para qué nací? Ya no te canto más. Ya no te canto más. ¡Helos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.